Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la novena clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. Hoy vamos a ver qué son los div, para qué funcionan y aprenderemos a usarlos. Los div son elementos, etiquetas, que nos dejan organizar el contenido. Son muy útiles y muy usadas. Vamos a explicar primero qué son, vamos a usarlas y luego vamos a decir cuáles son las que se usan ahora como HTML5. Abrimos nuestro editor de texto, ponemos la estructura básica de un body, cerramos el HTML y le ponemos un title. div, 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 div. Vale, vamos a poner un div. Y lo cerramos. jugando lo tenemos aquí tenemos algo que no vemos vamos a verlo y está aquí el div pero no tiene contenido perfecto vamos a darle estilos estilos en línea pero lo vamos a hacer para esta clase y que se vea un poco los contenidos pero si queremos saber perfectamente los estilos deberíamos ir al curso de css en tutoriales de programación puntocom esta misma página style we 200 píxeles y en altura de 200 píxeles bien vamos a darle un color para que se vea color red bien y aquí está este es nuestro de ahora vamos a poner otro para que veáis cómo se comporta 200 píxeles misma altura diferente color para que veamos para que los veamos y los diferenciamos que lo muy bien vamos a ponerlo y aquí están uno encima del otro porque uno encima del otro pues eso lo vamos a explicar ahora mismo vamos a google y vamos a buscar a 7 en 5 vamos a buscar imágenes vamos a poner alguna imagen esta es la ruta la cogemos y hacemos nuestra imagen ya hemos aprendido src para la ruta la ponemos cerramos y vamos a volver otra y dejamos preparado para poner la ruta tenemos aquí esto y podemos poner otra imagen así más divertida como esta perfecto y vamos a darle de estilo para que sea igual que lo de arriba con lo mismo tamaño así lo podréis ver mejor a lo que quiero lo que quiero explicar muy bien y el mismo estilo para la otra imagen estilo width de 200 y altura pues de 200 píxeles abrimos nuestra página y vemos cómo aparece una imagen al lado de la otra y aquí encima de la otra porque vamos a explicarlo pues se debe a que el elemento div al igual que el elemento párrafo y otros elementos es un elemento bloque y la imagen al igual que otros elementos en línea como el enlace es un elemento en línea que significa esto significa que el elemento en bloque ocupará toda la línea para él independientemente de si la usa o no no se podrá poner contenido al lado de manera contigua esto tiene sentido por ejemplo en la etiqueta p ya que si es un párrafo tiene que haber un salto de línea para el siguiente párrafo y la etiqueta a por ejemplo enlace no tiene sentido que fuese en bloque porque los elementos que ponemos enlaces van dentro de otros textos y deberán estar en línea con los otros textos así pues vamos a ver y repito que es como ejemplo para que podamos ver esto pero si quieres profundizar tendréis que ir al curso de CSS vamos a poner display inline block así este elemento se comportará como un elemento en línea es un pequeño truquito para poder usar un div pero en línea con otros elementos ahora están los dos elementos en línea y aparecerán pues todos en línea porque todos son inline block perfecto ahora vamos a hacer un paso más allá y vamos a ver algo diferente si queremos un div un div es un contenedor un continente de elementos con lo cual podemos agrupar dentro meter dentro contenidos vamos a hacer por ejemplo estos dos div en otro div es decir en otro elemento en otra cajita y estas dos imágenes en otro como necesitamos que visualmente se vea vamos a ponerle un borde a esos div vamos a hacerlo abrimos un div colocamos dentro los dos div y cerramos un div veis en este div están contenidos estos dos vamos a ponerle estilo estilo y vamos a ponerle un borde por ejemplo de 2px solid green por ejemplo y aquí vamos a abrir otro div imágenes dentro y cerramos div le ponemos estilo y en este caso le vamos a poner un borde 2px solid yellow amarillo cerramos abrimos aquí y ya lo vemos ya vemos que bueno es que estos vale 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 vamos a ponerle también que sean display y line block es decir que funcionen como elementos en línea porque si no ya veis lo que ha ocurrido veremos porque ha ocurrido esto antes de grabar antes de grabar esta página no vamos a grabar vamos a ver como estaba antes estaba así estos dos elementos vamos a hacer hincapié en esta explicación son elementos en línea con lo cual están uno en línea con el otro sin embargo el contenedor que nos contiene este div grande con el borde verde no está en línea con lo cual tiende a ocupar todo el ancho de la pantalla lo mismo ocurre en el div de abajo pero ahora hemos puesto que sea in line block si grabamos podremos verlo ahora todo en línea y así ocurre tenemos un div para estos dos div y otro para las imágenes por supuesto también podemos poner imágenes contenidos dentro de este div vamos a probarlo por ejemplo la misma imagen pero obviamente de un tamaño menor vamos a meterla en este div le vamos a poner un tamaño de 100% veamos que ocurre y lo que ha ocurrido es que se ha metido dentro del div perfecto ya vemos que se puede vamos a quitarlo vamos a seguir con la explicación y ahora vamos a tratar de darle un aspecto de página vamos a ver vamos a hacer que todo esto lo ocupe un div como si fuera la cabecera después que ocupe otro div esta parte como si fuera un artículo y aquí una barra lateral vamos a ver como podemos hacer eso necesitamos hacer uso de estilos pero vamos a hacerlo solo para probar los div y como quedan pero repito si queremos dar los estilos css el curso en tutoriales de programación.com vamos a poner un width a este bloque del 100% que ocupe todo perfecto a este le vamos a dar un width del 80% y otro div con un estilo tal que así con este estilo vamos a ponerle este estilo pero con width del 20% por ciento y cerramos y cerramos y no está cerrado vamos a cerrarlo ahora sí está cerrado perfecto lo vamos a cerrar aquí esto y ahora sí si vamos a la página vemos cómo se ha comportado ha ocupado un poquito más vamos a reducir un poco 18% por ejemplo y ahora sí ahora tenemos que darle un poquito de altura en lugar de 200 píxeles vamos a darle una altura de 600 ahora sí podemos ver nuestra página web con un artículo una barra lateral y una barra superior esto es todo y nos vemos en la siguiente clase y y y y y y y y y